Hoy es lunes 30 de diciembre y antes de que termine el año, vamos a hablar sobre lo que ocurre con la embajada de México en Bolivia y la tensión diplomática entre ambos países. El pasado 10 de noviembre, Evo Morales renunció por presión del ejército a su cargo como presidente de Bolivia. Renuncia que a todos nos dejó un sabor a golpe de estado. Dos días más tarde, con la Biblia en mano, Yanit Áñez tomaba protesta como nueva presidenta de ese país. Y a pesar de su poca experiencia o de que le gusta disfrazarse de Santa Claus, Yanit Áñez recibió el apoyo de Washington para mantenerse en el poder. Con Evo Morales lejos de Bolivia, la represión a sus partidarios no se hizo esperar. La apuesta del gobierno de Yanit Áñez era quedarse en el poder a través de la fuerza. Este maquiavélico plan por parte del nuevo gobierno de Bolivia marchaba bastante bien hasta que ocurrió lo inesperado. Inesperado para ellos porque era lo más obvio que terminara por pasar. Alberto Fernández tomaba protesta como nuevo presidente de la Argentina. Y Estados Unidos presionaba a México para que expulsara a Evo Morales. Para el 12 de diciembre, Evo Morales pisaba ya territorio argentino. Desde ahí comenzaba a operar políticamente para que su partido logre ganar las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2020. Desde su cuenta oficial de Twitter el pasado 24 de diciembre, Evo Morales anunció que se encuentra coordinando movimientos sociales para recuperar la democracia en Bolivia. En términos más simples, Evo Morales se encuentra operando políticamente para derrotar en las urnas el próximo año al gobierno de Yanit Áñez. Argentina es un país que tiene frontera con Bolivia. La ciudad de Salta se encuentra a tan solo 300 kilómetros de la frontera con Bolivia. De acuerdo a una estación de radio de la Argentina, Evo Morales buscaría realizar un mitin en alguna de las ciudades fronterizas de la provincia de Salta. La simple idea de un mitin político de Evo Morales en la provincia de Salta obligó a una rápida intervención de funcionarios de Washington. Estos presionaron al gobierno de Alberto Fernández para que frene el activismo político de su refugiado. Estas acciones sumadas a la poca popularidad de Yanit Áñez ha llenado de miedo al gobierno de Bolivia. La verdad, lo peor que le puede pasar a un gobierno que llega a través de un golpe de estado es convocar elecciones y salir derrotado. Este miedo está provocando que Yanit Áñez esté tomando decisiones abruptas y precipitadas. Yanit Áñez ve enemigos por todas partes, cree que existe una especie de conspiración internacional dirigida desde Caracas para desplazarla del poder. Es esa conspiración la que le ha hecho desconfiar de las misiones diplomáticas de países neutrales como México o España. En la mente de Yanit Áñez, el chavismo se ha apoderado de España, México, Argentina y amenaza con derribar gobiernos aliados como el de Chile, Ecuador y Colombia. En la mente de Yanit Áñez, el ejército rojo de la Unión Soviética se encuentra ya en las costas de Bolivia. Ahora, es completamente cierto que la Embajada de México mantiene hasta el día de hoy como refugiados a nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Esto es algo normal. México mantiene una histórica tradición de asilo. Incluso en los tiempos de Pinochet, las embajadas de los países latinoamericanos recibieron como asilados a funcionarios y familiares de Salvador Allende. No cuestiones humanitarias, dictadores como Pinochet o Francisco Franco permitieron el exilio de los perseguidos políticos. Bueno pues, a la presidenta de Bolivia no se le da eso del humanismo. Yanit Áñez no quiere que por ningún motivo se escapen esos nueve funcionarios de Evo Morales que se mantienen asilados en la Embajada de México. La razón es que Yanit Áñez teme que de escapar a esos funcionarios, estos se exilien en Buenos Aires y desde ahí operen el regreso de Evo Morales a territorio boliviano. Un regreso de Evo Morales a Bolivia es un escenario impensable para el gobierno de Yanit Áñez. Por esta razón ha desplegado todo un operativo para vigilar desde tierra y aire todo lo que ocurre afuera de la Embajada Mexicana. La Embajada de México en Bolivia se mantiene sitiada. Los accesos se encuentran cerrados y custodiados por el gobierno de Yanit Áñez. Literalmente nadie puede entrar ni salir de esa embajada sin el permiso del gobierno boliviano. En su paranoia, Yanit Áñez ha llegado a desconfiar hasta de los diplomáticos españoles que se han acercado con unos encapuchados a la Embajada Mexicana. Estos encapuchados serían solo escoltas que cubrieron sus rostros por cuestiones de seguridad. De acuerdo al gobierno interino de Bolivia, los gobiernos de España y de México conspiran para hacer caer a Yanit Áñez. El sitio web 20minutos.es titula Bolivia denuncia un plan internacional para desestabilizar a su democracia tras el incidente diplomático con España. Jerko Núñez, ministro de presidencia de Yanit Áñez, ha asegurado que España y México forman parte de una conspiración internacional que busca derrocar al gobierno de Bolivia. Los gobiernos de España y de México niegan estas acusaciones. El presidente López Obrador condenó el cerco a la embajada de su país en Bolivia y aseguró que ni en los tiempos de Pinochet se había visto algo así. Por su parte, el gobierno español recomendó a sus ciudadanos no pisar el territorio boliviano hasta que no termine la inestabilidad política. A pesar de esto, el gobierno de Yanit Áñez decidió expulsar de su país a la embajadora de México María Teresa Mercado y a varios diplomáticos españoles. Con esto, las relaciones bilaterales entre México y Bolivia entran en crisis. Aún así, el gobierno de México se ha negado a romper relaciones diplomáticas con el de Bolivia. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Mexicano, ha calificado a través de su cuenta oficial de Twitter al gobierno de Yanit Áñez como Golpista, ilegítimo, autoritario y represor. España, por su parte, ha decidido expulsar a algunos diplomáticos de la Bolivia de Yanit Áñez. La pregunta es, ¿Hasta cuándo se normalizará la situación en Bolivia? Por lo general, cuando un gobierno llega por medio de un golpe de estado, lo más sensato es establecer una dictadura de corte militar para seguir y diezmar a la oposición. Pero el gobierno de Yanit Áñez, presionado por la comunidad internacional, ha optado por convocar elecciones. Esto ocurre en momentos donde el partido de Evo Morales se muestra dispuesto a recuperar el poder presidencial a través de esta vía. Con un Evo Morales actuando desde la Argentina, la situación política en Bolivia se complica. El gobierno de Yanit Áñez calcula que si Evo Morales se organiza, su partido político ganaría las próximas elecciones presidenciales. Esto pondría en una situación bastante complicada a todos los funcionarios bolivianos que han formado parte del gobierno de Yanit Áñez. Pero no debemos de perder de vista que los ojos de Washington están puestos sobre Bolivia. Yanit Áñez es ante todo una aliada clave del presidente Trump. Washington no puede permitir por ningún motivo la caída en desgracia de Yanit Áñez. La razón, obvio, el litio boliviano. En conclusión, escenario complicado el que se vive en Bolivia. Con Washington operando a favor de Yanit Áñez y con un Evo Morales suelto en la Argentina, la crispación política solo puede aumentar en ese país de los Andes sudamericanos. En medio de todo esto están las misiones diplomáticas de países como México y España, que tan solo han tratado de hacer su trabajo. Dejenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Felices fiestas y si deseas seguir viendo más contenido, da click de este lado. Y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.